Ejército manifiesta su apoyo a la reforma educativa. La educación es la piedra angular que permite construir los pilares en los que descansan institucionalidad, democracia y honor, asegura el general Salvador Cienfuegos. Se encuentra listo el INE para la jornada electoral del 7 de junio. Lorenzo Córdoba, ante el momento delicado que vive el país, asegura que todos los actores deberán actuar con responsabilidad. Investigan a exesposa del prista asesinado en Azcapotzalco. Israel Hernández Favela, quien fue baleado la semana pasada, era investigado por sustracción de menor y otros delitos. Siguen desapariciones en Chilapa, denuncia comisario Gidal. José Apolonio Villanueva reafirma que los comisarios no tienen nada que ver con las 16 desapariciones ocurridas entre el 9 y el 14 de mayo.